Buenas tardes, el primer poema se titula Pasión Toro a Zabache, sangrante pasión la del amor Crueles en vestidas, contenidas en verónicas Suerte de desencuentros sobre el álbero Irresistibles pases de pecho rozando la muerte Quedamos expuestos a una titánica lucha Donde no habrá vencedor Imposible fusión Cuerpos que resuman fluidos corporales Hombre y animal vestido de luces en el juego del amor Cegados por el miedo, bailamos este sueño embriagador Conteniendo con abrazos y banderillas El fuego de la locura Jadeantes en la extensión de la plaza Solo deseparados por la distancia del acero mortal Ceremonioso final El frío se inunda de rojo sangrante Y confundido Un volcán abre su cráter incandescente Destruyendo la comunión del amor El siguiente se titula Aunque no quede más que el rumor Aunque no quede más que el rumor Aunque no recuerde nada a la mañana siguiente Aunque las huellas que dejes en mi cuerpo Se borren en una sola noche Levantaré el día Con el hábito De quien ha vivido mil años Y ha gozado Aún sin saberlo Tendré el brillo en los ojos De quien ha mirado el sol Y le roba sus rayos La fortaleza De quien se excita con la noche Y la borda de colores Y el sigilo Del que sabe que el fin se acerca Y quiere esconderse de la muerte Aunque solo quede el rumor De lo que pudo ser O hubo sido Valdrá la pena Romper el silencio Llenar con nuestros cuerpos el tiempo Olvidar el olvido Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias